¡Hey! 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 ¡Se lo traen! Estos son unos pelmazos Y entre ustedes dos existe un gran rechazo Si no fueran pareja, se agarran a balazos Y ahora como les toca, se agarran hasta brazos ¡Yeah! ¡Hola cabrón! Yo, 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 yo ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Oh! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo soy Paco Esquiel Rapeo como computador Soy Paco Esquiel Rapeo como computador Puse la calculadora Ella más yo Error not phone ¡Ah! Ya, 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 ya ¡Ya, ya, ya! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Hey! 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 Verás que yo ya lo reviento Acá yo acá te desintegro Pa' demostrar que ahora mismo yo te gano en el momento Es verdad que rapeo como computador Porque soy Google marcando superhabilidad en tiempos modernos Pero no te traves si quieres pasar de ronda Que estos son raperos de plata Nosotros de plataforma ¡Qué hueá! Estamos separados Nos damos balazos Estamos juntos y nos volvemos una bomba Está bien una bomba Pero explotando por dentro Y es porque ustedes tienen contrario sentimiento Tenéis problemas con que rapear como compo mi pana Recuerda la inteligencia artificial La prolongación de la humana De la humana, de la humana El computador algo como un trombo editorial Porque jodeaba a tu hermana La perita hispana Eso es lógico Eres Google Chrome mi hermano Estás en modo incógnito Así somos mira camarada Vos te la jodeaba y en Google Y ella ahora mismo al toque te bloqueaba Es todo lo que pasaba Lamentablemente buscaste paginas porros Pero nunca la encontraba Pero si Boris el más pajero de toda esta plaza Está lleno de calcetines con paja en tu casa Oye que hueá te pasa Habláis de tecnología Recuerda que la máquina evoluciona la raza Evoluciona la raza Y eso se da cuenta Porque antes los cavernícolas no tenían plaza Y te digo una cosa Que está pasando el varto Es tan pajero que el hueón tiene un hombros de cyborg Cállate hermano Sabe que en la pista te rompo Ey, ey, en la pista te rompo Pasar septiembre sin paz tiene un coto Y está el primero de septiembre decía todavía el 32 de agosto Así es como verás que demuestro parto en el patrón Verás que ahora mismo lo choco dentro de la improvisación Yo puedo pasar septiembre sin paz Porque entiende que uso los terremotos como distracción Como distracción tú distraes a esta plaza Se cae la nave de la NASA Decir que soy pajero de aquí hay dolor a mi casa En cambio vos te dicen hoy día batalla en busta Y decir me da paz Venca, venca, si aquí vos soy el pajero Para ser sincero, este por Dios cero El corazón lo tiene roto entero Y con esto se siente una plaza Escuchar 14 de febrero Febrero, febrero, pero es una guacha Como que te lo como otro de lacha De verdad mi hermano, tu rapura, guacha Tenés más paja que el molido, es ancho panza Tengo la estructura que ya aquí se esclavó Con la literatura que ahora mismo a ti ya te dolió Este se llama el popla porque esclavó planta Pero lamentablemente aquí ninguna germinó Última Ninguna germinó, tu vida se terminó Este weón acabó Yo soy el que les ganó Tranqui, que wea van a comparar Dos blancos contra Bronx, dos yanquis Tiempo Decisiones curados a la cuenta de 3, 2, 1 Replica Mucha hermano el teléfono No se los palazas tan bueno 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 ¿Qué? Venga Oh hermano, lo están en la parte Oh, esto hay amarillo, güero Oh hermano, a ver Oh hermano No voy a tener que igualdad Yo soy enfermo, güero, que por favor Estaba todo curado ¡Harta perra! ¡Seis pasadas! Cada uno, cuatro de los cuatro Con relevo Una mano arriba Una mano arriba el que nos la levanta no tiene rapé No se lo tiene, ni usted, ni usted, ni usted El día de un mexicano viene del muro, del Morander Porque lo que te da risa te hace mal también Así es como verás que ahora mismo con el fría te choco Verás que entro con el kill ahora a causar el alboroto Ahora mismo entro en el patrón, decís que no tiene RP ¿Quién chuta el creente que es vos pa' definir a los otros? A los otros, a los otros Oye mis hermanos, yo tengo todos el hip hop Yo no soy asesino, porque yo no soy pico Callaron como rapio, danlo pa' que que es listo Así es como parto siempre con la métrica Verás que ahora mismo simplemente yo saco y ya tengo la técnica Este tipo dice, ay yo tengo el hip hop Lo tienes incorporado, pero no en tu genética Es mi genética, es mi genética Oye hermano, como que tengo el ritmo en calidad Cachao como este hueón, tiene desplante en rap Es como el, chaqueta puñalá Ahora lo entro con el si, verás que clavaba Pa' ver como tengo este, verás que ahora mismo impactaba Este tiene overthink, pero en esta batalla normal que no conectí Porque tus neuronas están cruzadas Tan, tan cruzadas, tan, tan, tan cruzadas Como que el robot de repente se traba Cachao porque se trabó mi hermano Demasiado porno y te entró un troyano No, no te entró un troyano Fue al revés, los griegos te entraron un caballo portuano Oye, coleao, que pasa mi pana No es replicación, son quizás acumuladas No es el caballo de Troya Vais a almorzar el papayo, te venden pizza de polla Escuchaste, yo creo mi historia Y no critiquéis la mía, si no tenéis trayectoria Oye, la juega tonta, me dan esa pizza La boto en la basura y vos te comís la sobra Así que mierda me estáis hablando Siendo sincero, negrito y chico comiendo del basurero Comiendo del basurero Y lo critican por cuico y se cree rapero Hermano, este de los panqueques va a preparar Pero la gente me escucha rapear y grita Ah, un manjar Oye, te salió la expectativa Pero ya pasaron cuatro compases desde esa rima Así que hermano, desde esa rima Estaba muy pensada porque si no se te olvida Oye, pero es verdad Pasaron compases y yo la respondí en esta parrafada Pero han pasado 16 años de tu nacimiento Y toda la vida no has logrado nada No has logrado nada hermano, dije que te cagaste Oye hermano, sabes que vos la cagaste Te digo algo con desplante Ha pasado mucho tiempo Ya no te alcanza para ser el mismo de antes Dijiste vos cagaste Puta, vos saliste de mi hoy Y parece que cague sangre Hermano, la weá Te digo compadre Tome la lames Y aquí son lamentables Última Lo dije por mi pana Que te vi el cuerpo de mojón Y la situación lo ameritaba Oye hermano Tú quedas en la rama Es un resfalín Porque tus letras me resfalan ¡Llevo! Decisión del jurado a la cuenta De 3, 2, 1 Pasaparte con la puerta de la causa Para Peggy